Hola, mi gente. Bienvenido a mi canal. Me llamo Nico. Soy de los Estados Unidos. Ahorita aprendo español todavía. Mi español es de la basura, pero quiero mejorar algo así de mi español. Quiero aprender más cada día. Este espacio, mis estudios, pero es un marathon, ¿verdad? No tengo prisa. Quiero aprender cada día un poco a poco. Pero sí, voy a reaccionar hoy, The Passion of Andalusia, by Brandon Lee. Fue una recomendación en mis comentarios. Y sí, me gusta... Fue una recomendación en mis comentarios. No me acuerdo del nombre, pero gracias. Gracias por esto. Y actualmente vi el video de Brandon Lee para Corea el año pasado. Así que conozco a Brandon Lee, pero no vi su video de España. Así que estoy emocionando. No sé qué voy a ver. Se llama The Passion of Andalusia. Creo que... No sé nada de Andalusia. Solo en mis... Solo leí en el libro... El alchemista. El alchemista. El alchemista. Algo así. Y el shepherd. El protagonista. El chico en el libro. Este... Los campos creo que de Andalusia. Pero no sé más. Y también hice... Hice... Hice videos para mi trabajo. So me gusta... El cinematography de Brandon Lee. Pero vamos. Dime en los comentarios información sobre este video. Todo esto. Cosas culturas. La roja otra vez. que me dé solito dime qué parte de españa es esto obvio andalusia pero si hay información más como como esto qué es esto pájaros pájaros qué tipo de comida es esto no sé nada de la comida de españa a eso qué triste pero nunca vi una un restaurante aquí en california porque quizás no porque pero no importa pero nunca he tenido comida de españa solo con nosotros nunca probó pero sé la comida baila payola no me acuerdo pero vi en la sería casa de papel de payola baila payola lo siento no me acuerdo qué tipo de baile se llama esto también es flamenco también so hay estilo cantante y ha estilo baile para flamenco dime en los comentarios me gustan los drums aquí muy impresionante imágenes Dime si debo aprender a tocar la guitarra otra vez. ¿Qué es la mejor cerveza de España? Dime. Si quiero visitar España, ¿cuánto cuesta para aquilar un apartamento para un mes? ¡Viva la vieja del can! ¡Viva! ¡Viva la vieja del can! ¡Viva! ¡Guapa! 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 ¿Qué celebración es esto? ¿Es algo específico o una fiesta específico? Dime. ¡Guapa! 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 ¿De dónde es? ¿De qué ciudad es este? Déjame ver el montón. Qué bien, no murió. Dime en los comentarios si sabes montar los caballos. ¡Gracias! 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 es este, es eso. Buen trabajo, Brandon Lee. Pues me gusta. Dime en los comentarios que otros videos que va a ser bueno para aprender más de la cultura. O otras cosas que crees que es bien para, está bien para el canal. O más música también. Toda, toda está bien. Pero sí. Hasta hasta luego. Vatos y vatas. Peace.